Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el segundo del día y como hoy no hay video nuevo de memes random, vamos a seguir viendo los videos viejos vamos por el video número 5, así que bueno, me callo y vamos a ver qué onda con estos memes viejos empezamos en 3, 2, 1 ¡Va! Dóna 8 minutos ¿Dónde están los buenos hombres? ¡Bud! Te dice que te pasará las respuestas ¡Dale! ¡Cuenta que esto es un juego de mesa! ¡Bud! Tú lo juegas en el piso Yo rompo las reglas Cuando la señora de la tienda te dice ¡A la orden, mi amor! ¡Se fijó en mí! ¿Le das buenos consejos de amor a tu amigo? ¡Qué agradable sujeto! Y él te pregunta ¿Entonces por qué no tienes novia? ¡Sí! Bueno Excelente pregunta Pero lo que pasa es que yo te veo como un amigo O sos como mi hermanito La verdad yo solo te veo como un amigo Además pues son muy feo Pero como vamos a bañar la amistad así Si yo te quiero como un amigo Bueno, lleva 5 años tratándola de enamorar Tienes mis respetos, Stark Y llega otro men que la enamora en 5 segundos ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¡Acompáñame a ver esta triste historia! ¡Uy! ¿Te acordás de esta triste historia? A ver ¿Qué? ¡Qué galán! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Oh, my God! Eso no me lo esperaba ¿Sabes qué significa Do you want to be my boyfriend? Esa es una excelente pregunta ¿Significa quieres ser mi novio? Sí, sí quiero ¿Quieres eso? Eso debe ser bárbaro Se llama estrategia No pongo la foto Porque si no ¿Cómo tomo la foto? ¡Nombre! ¡Unos genios! Cuando sales del examen Y el estudioso del salón Comienza a dar las respuestas buenas Sabes que tenés todo mal ¿Quién eres médico Y no tienes la letra fea? ¡No me... ¿Quién vas a la school Con tu Alcatel nuevo? ¿Un Alcatel? ¿Y qué año es esto, eh? ¿Quién llega otro men con un iPhone? ¡Ey! ¿Quieres ver un truco de magia? Esto sí me interesa A ver Voy a hacer desaparecer El peluche que tienes al lado ¿Cuál peluche? ¡Exacto! Malísimo ¿O en vez a otra persona Con una ropa igual a la tuya? ¡Eso hombre es un imposter! ¡Eso hombre es el imposter! ¡Pero es porque estás en el colegio! ¡Ah! ¡De mamón! ¡Cara! Cuando vas a hacer un examen Y te sientes al lado de tu amigo No enfieses en mí Ni tú sin mí Sácate la pala y el cemento Que vengo con ganas De construir un futuro contigo, baby Me llaman Romeo O en sacas 10 en la school Bien Es bellísimo But tu jefa dice que es tu obligación Todo lo que hice Fue para que estuvieras orgulloso Dime que estás orgulloso, chico Dime que estás orgulloso Cuando estudias derecho Para irte derechito a sus brazos Oiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo ¿Qué son tus amigos? Si yo perdiera la memoria ¿Qué es lo primero que me harías recordar? Que ella no te ama ¿Qué iba a hacer de arriba? Ah, cabrón, cabrón Mis mejores amigos ¿Sabes cómo van a hacer? Cuando el profesor empieza a hablar de reacciones Ah, caray Y recuerdas que anoche reaccionaste a unos buenos momazos Sabes, yo también tengo algo de científico Conmigo te envían capturas de pantallas Mis mejores amigos De cómo hablas con su novia Oh, Dios ¿Qué? ¿Estamos con los dos? Para volverte millonario A ver Eso sí me interesa Ir al banco Y pedir un préstamo para comprar al banco Número dos Comprar el banco Y no cobrarte el préstamo Unos genios Le prestan tanto, amigo Y abres más de tres aplicaciones ¿Acaso quieres explotar? Buen, antes en la school copiaba lo que el profesor escribía en el tablero No soy bien menso Ahora le tomas una foto en tu celular El futuro es el que soy ¿Cómo hacer para que ella me ame? Ah, conoces la llave Bueno, todo sal Buen, vas a estudiar en casa con tus amigos Pero Pero ninguno entiende el tema Sí, bueno Bueno, a qué jugamos Le hablabas a tu mascota Y finges hablar por ella Con una voz más aguda Niéguemelo Buen, pones una alarma en tu celular No nos dejes caer en la tentación Buen, es un Samsung Note Cuando llegas a la fiesta familiar Y tus tigas te dicen que estás bien guapo Ya basta De tanto engaño Cuando eres profesor Y encuentras varias tareas exactamente iguales Sorfechoso Cuando te dicen que hay examen Y tú no estudiaste Pero la profesora no va ese día Cuando el peluquero te corta el cabello Y te lo deja muy corto Cuando tus papás dicen que vieron tus notas Y te felicitan Y te dicen que están muy orgullosos Pues tu jefa no te da permiso para salir Eres un monstruo Pero es porque reprobaste cinco baterías El único monstruo aquí eres tú Me dormí, lo siento ¿Toda la tarde? Sí, estaba algo cansada ¿De qué, bebé? De ti ¿Qué pasó, bebé? Etiqueta a la persona que te gusta Para que sepa lo que sientes por ella Es el reto final Es el reto suicida Google ¿Cómo hackear Google? ¿Quieres que explote el universo? Güey, tienes elfa Saludos, pobres mortales El fantástico deseo de que ella te ame Como tú la amas Y de que te dé una oportunidad de estar a su lado ¿Pero qué? No sé, no entiendo Güey, tu jefa te dice Que apagues la olla en 15 minutos Ah, caray Pero tú lo apagas en 16 minutos Buenalísimo Güey, encuentras tu cuaderno de historia Y lo hueles Huele historia Cuando quieres hacer arroz con leche Ya, con arroz con leche Lo haces leche con arroz Cuando bromeas con frases de memes ¡Ajá, se mamó! Y nadie entiende Cuando alguien me dice que le gusto Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Cuando el profe le pregunta algo a tu amigo Y no sabe la respuesta Ni vos tampoco But, te pregunta a ti Cuando tu novio te presenta a sus amigos Y te das cuenta que escogiste al más feo ¿Qué es eso? Te da cara, güey Acompañame a ver esta triste historia Jugar te quita el aburrimiento Comer te quita el hambre Y otro men te la quita a ella ¿Qué es eso? Idiota ¿Me compraste esa arena? ¡Ajá, se mamó! Quería hacer el arroz Y terminé invocando al diablo No, güey ¿Qué pasó ahí? Puedes tener que cocinar Bien, y ese fue el video 5 de memes random Seguimos recordando acá los viejos memes Me había olvidado también este De acompañarme a ver esta triste historia Eso también son geniales Así que dejame un super mega like Si te gusta recordar estos viejos memes Suscribirte al canal Recomendaciones abajo en los comentarios Para los videos de mañana Y bueno, gracias por estar ahí Hasta la próxima Bye